¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fernando Jiménez Archundia. Soy el creador del gimnasio FNT y del Fair Nutrition Team. Para informarles o para darles la noticia que vamos a un evento, el más importante de México, que es el Mr. México, Mr. México número 72, que es el evento más importante. Ya todo este año hemos estado compitiendo. Ya en este nuevo yo, ya descansé. Mi último evento fue el Campeonato Nacional. Pero esta vez llevamos del team a seis atletas. Son tres de aquí de Zitácuaro. Va uno del Estado de México, de Tarasquillo, Estado de México. Él se llama Luis Abás. Va otro chavo que se llama Edgar de Chiapas. A ellos los llevo en línea. Bueno, a Edgar, el de Chiapas, lo llevo en línea. Y llevo a Juan Luis. Él es de cerca de Zaguayo. No recuerdo su lugar. ¿No te acuerdas? Bueno, él es de allá y vamos con muchas ganas de representar a Michoacán, algunos, y a Chiapas, el otro chavo. Y de aquí van tres competidores míos. Ya Marco, que ya ha competido en los eventos nacionales. Está Maggie, que es la primera vez que, bueno, ya lleva una temporada de cinco competencias con el team. Y de hecho, cuando ella viene conmigo, su objetivo era competir en este evento. Pero empezó a cambiar demasiado rápido. Ella nada más tiene cinco meses conmigo. Y ya la logré subir a un campeonato nacional, quedando en tercer lugar. Y en la categoría juvenil. Ahora ella va al míster en dos categorías. Hola, yo soy Magdalena Cerecero, pero todos me conocen como Peyton. Tengo 23 años. Soy de aquí de Zitácuaro. Y como ya dijo Fer, tengo cinco meses ya trabajando con él. La verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada, porque este es mi primer Mr. México. Un sueño de ya hace muchos años que ya tenía. Y que, pues, bueno, al fin se va a cumplir. Espero traerme un buen lugar en cuanto a premiación. Pero, pues, al final yo ya gané. Ya tengo la mejor versión que pude lograr hasta ahorita en estos cinco meses. Y voy a la categoría wellness juvenil hasta 23 años. Y espero wellness principiantes hasta unos 54. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Pérez Medina. Soy de Lázaro Cárdenas, pero ya llevo mucho tiempo aquí en Zitácuaro. Aproximadamente 14, 15 años más o menos. Entonces, seguimos aquí en esta ciudad. En esta ocasión yo creo me va a tocar repetir la misma categoría. Pero aquí la diferencia es que vamos con un poquito de mejor calidad. Un evento nacional de esta magnitud es lo mejor que puede haber. Y yo creo que FEAR siempre nos ha llevado a nuestra apuesta al máximo. Lleva nuestro cuerpo al límite y esperemos dar ahora sí que un mejor resultado todavía que el año pasado. ¿Es tu primera competencia en Unisper México? No. No, la mía ya es la segunda, tercera. Tercera. Tercera competencia. La antepasada quedé en semifinales. La pasada quedé en tercer lugar en la categoría de novatos hasta 85. Entonces, la idea es pelear la categoría. Y si se puede subir de categoría, pues mucho mejor. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Héctor. Pues yo vengo representando aquí al gimnasio. Vamos para el Mister México. En esta categoría que yo voy a representar, la de Memphis, más de 1.76. Yo tengo ya más de 10 años entrenando. Ya tengo hace dos años que había competido en las mismas categorías. Pero ahorita ya estamos en otro nivel. Ya hemos mejorado bastante con la mano de acá del coach. ¿Cómo te ha ido este año en las competencias anteriores? Pues realmente yo ya tenía un trabajo de antes porque tuve que ir mejorando algunos aspectos. Me preparé desde febrero y ahorita pues ya llegamos a una mejor forma. Hace 15 días competimos en el selectivo de Morelia y afortunadamente sacamos el primer lugar. En esta ocasión pues ya vamos con mejor forma. Un poco cansados, pero vamos a dar todo en el escenario. Pues el mensaje a los jóvenes que hagan las cosas bien, que empiecen a entrenar bien, que principalmente coman bien. Que si quieren tomar algún suplemento o que quieran competir, pues que se acerquen a personas que sí sabemos, ¿no? Que tenemos experiencia, que se ve la experiencia, ¿no? Que no jueguen con su salud. Y ahorita les voy a dar un mensaje muy importante. Este sí me gustaría que no tomen cualquier cosa que les digan que tomen o que porque los altere o que porque los ponga muy fuertes. Y ahorita están muy de moda los pre-entrenos. Y los pre-entrenos se han causado muchos problemas de salud ahorita en la gente, ¿eh? Porque los chavos no miden las consecuencias. Toman mucha cafeína junta. Yo la otra vez ahí arriba les digo, no, chavos, les di el consejo, no hagan eso, chavos, porque sí se pueden morir, de verdad, ¿eh? Vi que se estaban echando un Monster con dos scoops de un pre-entreno que es fuertísimo, somos el Psicotic. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado con eso, porque eso sí es altamente peligroso. Y cualquier sustancia que no sepan usarla, no la usen, porque la usó el amigo, mejor ahora sí que asesórense con una persona que sepa, con un profesional para evitar. Que se acerquen con ustedes aquí. Que se acerquen conmigo y digo, yo ya tenemos, te digo, como 10 años ya con el conocimiento de llevar gente a ser campeona y todos mis atletas siguen vivos. Siguen bien, siguen bien de salud. Estamos bien porque hacemos las cosas como deben de ser. Porque este deporte es un deporte de distancia, no es de una carrera de rapidez de 100 metros, esto es largo, largo, largo. A través de los años vamos mejorando nuestro físico, vamos agarrando más masa muscular. Esto no es de meses, esto es de años y de ser muy disciplinado. Tenemos nuestras rachas de que de repente nos gusta comer y eso, pero después otra vez y otra vez y otra vez. Pues que antes que nada, se asesoren bien, que la verdad es que competir está bien difícil en el sentido de que sí es mucha disciplina, pero cambiar de hábitos y ser una persona saludable, pues así como qué difícil es, pues tampoco. Y es algo bien bonito porque te asegura una buena calidad de vida. Entonces tampoco es tan necesario que se pongan todos mamadísimos, pero pues sí que busquen la manera de crear una calidad de vida buena, porque pues a poco vamos a querer vivir hasta los 60 años y todos madreados, pues no, ¿verdad? Entonces ese es mi consejo para ustedes. Y pues para mis compañeros, la verdad yo los admiro un chingo porque pues no es fácil y ya estando aquí. Y yo hace años que tenía la idea de que competir era pues fácil y que pues nada más tenías que comer bien y ya, pero está bien difícil, mientras más va avanzando uno, pues la neta es algo que es difícil, pero es muy satisfactorio ver a lo que llega a tu cuerpo cuando te pones muy disciplinado. Entonces pues los admiro mucho a todos. Más bien. Pues mira, ahorita tocaste un punto, yo siento que muy importante, hablaste de la motivación y Fer siempre nos ha dado ese plus o ese extra a nosotros cuando estamos al límite. ¿Por qué? Porque él ya tiene el conocimiento y sabe lo que en realidad sentimos. Esto es pesado, sí, demasiado pesado, demasiado cansado, demasiado estresante. Yo, por ejemplo, le digo ayer, le digo, ya me sentí cansado, ya ahora sí me siento cansado. Y lo primero que me dijo es, te ves bien, pero relájate. Y sí, o sea, te lo dice por algo. Como dices, ¿qué les puedes decir a los chavos? Vénganse para acá, o sea, aquí el ambiente es bueno y mucha gente lo va a decir, a lo mejor tiene cara de enojón, tiene cara de que no quiere decir. Pero el conocimiento que tiene, yo creo que pocos. Y si no, ¿a quién se te acercaron? Más que él. Porque aquí han desfilado demasiados competidores. Y gracias a él han llegado hasta donde están o lo que fueron. Entonces, yo tengo conociéndolo desde que yo llegué a Xistaco, pero aproximadamente 15 años, más o menos, más o menos 15 años. Y desde que yo, la primera vez que entablé una conversación con él, es fecha. Es fecha que seguimos con una amistad que no te imaginas. Y eso de que yo ya me fui un tiempo, regresé y así estuve. Entonces, como preparador, excelente. Pero como persona, como amigo, no te puedo describir como es porque para mí es de lo mejor. Así que, anímense, anímense todos los chavos, porque la verdad a veces es que la juventud se descarrea un poquito. Y pierden el sentido de la vida que es lo que es realidad. Entonces, yo creo que el deporte, sea cual sea, si lo haces con disciplina y con ganas, cambia tu estilo de vida. Entonces, el que guste, aquí están las puertas y el gimnasio está abierto prácticamente todo el día. Para la hora que gusten venir. A ver, Héctor. Bueno, pues yo los invito a que vengan a este gimnasio. La verdad, tienen buenos aparatos, tienen un buen ambiente, tienen un buen coach. Que él los puede ayudar a conseguir sus sueños en cuanto a cambios físicos. Esto, más que nada, pues no es de venir a hacer una dieta y decir, ay, me siento mal. Sino un estilo de vida. ¿Por qué un estilo de vida? Porque yo creo que a veces una dieta sale más barato que andar comiendo en la calle y cualquier cosa. Y es algo que a lo largo te va a provocar, pues algo mal de salud y vas a gastar más en la salud. Yo creo que los invito a que se vengan, que conozcan y que se den la oportunidad de cambiar su estilo de vida. Y pues a mis compañeros, pues yo también les deseo lo mejor. Yo veo cómo se esfuerzan, las ganas que le echan y vamos por un buen lugar. Vamos a ir a representar Zitacuaro, Michoacán y aquí al team. Fer, ¿algo más? No, eso es todo. Pues mañana nos partimos a las 5 de la mañana. Nos vamos con la mochila llena de ilusiones, ¿no? Entonces, a echarle muchas ganas y a representar fuertemente a Zitacuaro y a Michoacán, porque somos selección Michoacán, siempre vamos seleccionados por el estado de Michoacán.